¿Cuál fue el tiro libre al borde del área? Con el ánimo de decir, dejar jugar, dejar jugar, hay veces que hay faltas notoria, que no se pitan, pero en el fragor de la lucha, una falta en mitad de cancha, a veces pasa desapercibida, cuando uno llega a las zonas de definición, en las áreas, los fulles tienen que ser pitados, no puede haber ese tipo de conducta. Pero bueno, creo que no hicimos un buen primer tiempo, creo que el rival nos superó, que nosotros estuvimos competitivos, tuvimos la de Sotelo, pudimos haber marcado, pero en el final ellos nos doblaron, un ataque dos veces lateral derecho lanzado, doblando la marca de Esteban allá en la izquierda, y se nos metieron hasta dentro de la cocina, digamos, y nos tiraron un centro y la otra nos frintaron un pase, se pusieron en ventaja merecidamente. Podría haber sido un 2 a 1 el primer tiempo, pero sí ellos fueron mejores. Y creo que ellos se cansaron, porque fue intenso el primer tiempo, nuestro equipo con la frescura de los cambios, el mejor manejo de la pelota, nos fuimos metiendo en partido poco a poco, y fueron apareciendo las acciones que nos dieron al menos el empate. Me parece que un punto valioso, después de haber estado 2 a 0 abajo, me parece que también era un partido que no debimos dejar escapar, pero bueno, esto es fútbol, ahora a pensar en el próximo, que es el domingo próximo, y a tratar de estar competitivo en ese y poder alzarse con esos tres puntos que nos den la clasificación. ¿Javier le hacía esquiva justamente esa ubicación en zona de la liguilla? Sí, es cierto, es cierto, ahora estamos, porque bueno, esta gente ha sufrido una penalidad que lo ha sacado de la zona esa, nosotros con este punto hoy estamos adentro, después tienen que jugarse el resto de los partidos, pero es importante cerrar ganando para poder clasificar, y necesitamos ese triunfo que marque algo distinto. Pero bueno, si son 7 puntos de los últimos 9, pienso que estaremos, si son 5 puntos ya estará un poco ajustado, quizá algún resultado nos pueda dejar afuera, pero lo buscaremos, lo buscaremos como lo hemos hecho toda la temporada, a veces con aciertos, a veces con errores, pero lo hemos buscado toda la temporada, el primer objetivo era salir, estar a dos puntos de descenso, crecer, ir metiéndonos en una zona media que nos permitiera estar expectante, y dar ese último saltito para poder estar en la liguilla, lo que nos falta. ¿Cuesta enfrentar un partido así, que se contamina, con situaciones extrafutbolísticas, como la sanción a Barnechea, que se comunica dos horas antes de contestar? Sí, es raro todo eso, pero ellos, si bien recibieron algo duro, son el segundo, estaban segundo a este partido, estaban allá arriba en la tabla, y son el equipo tercero, que más puntos cosechó, entonces nosotros íbamos a enfrentar a uno de los punteros, que ha tenido muy buenos partidos, que ha hecho muy buenos resultados, lo que es injusto es que a través de todo esto hay otros equipos que suman puntos sin haber jugado, entonces se desvirtúa un poco el torneo. Gracias. 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 Gracias.